acuerdo del consejo municipal para aprobar la derogación del decreto municipal del año mil novecientos setenta y cuatro donde se declaró hijo predilecto al señor Augusto Pinochet Ugarte. Expone señor alcalde de Arica. Concejales, concejalas, esto fue una una solicitud que se viene planteando desde el consejo anterior, lo planteó el concejal Luis Maya, lo planteó el concejal Jorge Moyo, en este consejo lo plantea la concejala Ninozka González, quien además trae a una agrupación, cierto, que reúnen firmas para poder hacer este cambio. El y lo que hoy día nosotros tenemos, tenemos es que la figura de hijo predilecto de Augusto Pinochet y el y lo que estamos buscando nosotros en este consejo es la derogación, la derogación de este decreto municipal del año mil novecientos setenta y cuatro, un decreto bastante antiguo, aquí